¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Liak, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal, sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión chicos, les quiero traer dos teorías de las posibles fechas que se vienen para Geometry Dash 2.2 y todas las pistas que hay dentro de todo esto, ¿no? De la actualización 2.2. Así que antes de continuar, espero que dejes tu bonito like ya que me apoya bastante. La meta para el día de hoy para hacer un directo es de 300 likes. Cuando llegue a 300 likes este video, estaremos haciendo un directo, obviamente saludándolos, etc. Y también me gustaría que te suscribieras al canal para que no te pierdas ninguna de la nueva información que se viene aquí en este canal. Una vez dicho todo esto, vamos a comenzar con el video. Bien chicos, pues vamos a empezar con esta parte de teorías. No lo quiero hacer como confirmación ni nada de esto porque posiblemente sea falso o bien haya algún tipo de error en el sistema o en las páginas que vamos a ver a continuación. La primera teoría es sobre la fecha en Wikipedia y sí chicos, si tú pones Geometry Dash te va a aparecer como un resumen de lo que es el juego en Wikipedia y también te va a aparecer una foto donde dice que cuál es la última versión, cuál es la que se está trabajando, la fecha de lanzamiento, entre muchas otras cosas. Pues en eso chicos, en esa información detallada, aparece esto chicos y les estaré mostrando una foto que me pasó un suscriptor y dice 2.2 próxima actualización en 16 de febrero del 2020. Tenemos dos teorías en esta teoría, bueno de verdad es que no sé por qué hay teorías dentro de una teoría, pero bueno chicos, la primera es que sea cierta, pero obviamente Wikipedia pues no tiene información relevante de la 2.2, algo que pues solamente lo puso ahí y ya está. Pero por otra parte y es yo creo que la que está confirmada es de que es falso, ya que aparte de que Robtop ya nos había comentado de que él no tenía una fecha en específico, ¿por qué se lo va a decir a Wikipedia? Pero bueno, eso no es el caso, también podemos ver que está mal escrito, dice próxima actualización en 16, o sea no es él, pero en fin chicos, esto como les digo es una teoría, no se lo tomen tan en serio, pero bueno. Como les digo también había muchos suscriptores que me estaban diciendo, oye el IAX va a salir el 16 de febrero porque viene una página, entre muchas otras cosas. Y bueno yo creo que se refirieron a esta página llamada Wikipedia, donde podemos ver un resumen detallado de lo que es Geometry Dash y también pues su evolución. Pero lo que más importa es esto, ya cuando ahorita, o sea si tú quieres ahorita entrar en Wikipedia de Geometry Dash, ya no te va a aparecer esta dicha, pues estas dichas palabras, ¿no? Que dice última versión en desarrollo, eso no te va a aparecer, solamente te va a aparecer 2.2. Bueno chicos, esta solamente hay que descartarla, hay que confirmarla como falso, porque también Robtop nos comentó, ya les había dicho en anteriores videos, que nos acaba de decir que pues él no ponía fechas porque él siempre se equivoca, entre muchas otras cosas que fue respecto a eso. La segunda teoría que tenemos para este video chicos, es del comentario Yoshi Bros que nos puso. Mi opinión, el 2.69 de Firebird puede ser el 15 de febrero, porque 2 del mes y el 6.9 es 6 más 9, que da 15 y es el día que sale algo, o sea el 15 de febrero, ¿no? Y esto pues hay que tomarlo como falso, porque pues Robtop ya nos había comentado de que él no podía poner una fecha en específico para Geometry Dash, porque actualmente está trabajando ya sea en Sneak Peek, en el nuevo sistema, o entre muchas otras cosas, que bien no nos puede dar información al respecto. Pero esto chicos, es también pues un poco irrelevante, porque en esta opinión nos habla de Firebird, o de Firebird, no sé cómo lo quieran decir. Pero bien, esta opinión, como les digo, viene de Firebird, que quiere decir que ni siquiera está confirmado en el juego. Si todavía hubiera sido The Explorers, hubiera sido una teoría bastante genial, pero estamos hablando de Firebird, cosa que ni siquiera sabemos si va a estar en el juego. Entonces también esta teoría va a ser falsa. Si tienes otra teoría o una información que tú quieras que la pusiéramos en un nuevo video, o que la comentara yo, pues espero que la dejes en la parte de los comentarios, ya sabes que lo más importante es tu comentario, y también que me dejes tu bonito like, ya que si llegamos a 300 likes estaré haciendo un directo, obviamente saludándolos y bueno, jugando sus niveles, así que esperemos que llegamos a 300 likes, y sin nada más que decir, espero que me des tu opinión y tu información, ¿no? Que es lo más importante. Así que una vez hecho todo, nos veremos próximamente con un nuevo video. Adiós chicos.